¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me quedo tranquilo que nunca encontramos al... al vikingo del escudo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Nos dieron algo! ¡Ok! ¡Legendario! ¡Sustancia! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 no tú no lo entiendes y tú tampoco ok ha gustado otro wow yo wow el juguero está muy bien amatado KRAKULIN no 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 estuvo difícil ahí está legendario 8 18 oh aquí fue donde rescatamos al al enano eh como se llama el enano que se convirtió en dragón de verdad que botas le faltó a KRAKULIN nada nada no me queda nada que decirle que tal contarle todo lo que hemos hecho el hombre que fue a casa la charla con la serpiente del mundo hemos hecho muchas cosas increíbles uuuu miren lo que encontramos acá ya revivió ya te porque ese no tenía vida que más le dirías le diría que estamos bien que no se preocupe por nosotros atreus yo sabes que yo también la extraño pensé que sabía muy poco a ver podemos darle una muerte iiii como se ve bonito este que increíble una muerte digna wow que precioso como los hicieron de suaves hay que el h wow 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 ¡No, no, 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 no! ¡No hay una piedrita por ahí, Atreus! ¡Oh, ya me jodí! ¡Hermano, levántate, hermano! Ya lo sabía, cuando vi que no paraba de sacar esas piedras, dije yo, ya valí. Ok, yo sé que este me pega cuando corre hacia mí, también eso me hace daño. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, ya me jodí, ya me jodí! ¡Ya me jodí, ya me jodí! ¡Ahí está, ahí está! Oh, es despedir a cabrón Wow Que increíble Bestiar actualizado Devorador de muerte Madre nunca mencionó A este troll Supongo que nunca hizo nada especial Como para merecerse una historia interesante Y ahora nunca lo hará Wow Oh Colisión de Nemea Ataque Que es runico ligero dice Oh, vamos a verlo Oh, con las espadas, que suave Oh, este está suave Oh, me gusta Pum A ver ¿Cuál es el que tenemos ahorita? Este Ah, este está suave Pero está mejor este Ah, pero este hace bastante daño Wow, yo creo que vamos a terminar Mejorando los sesos también Porque tenemos mucho XP No, eso es recreate Bás oí ¿Bás oí Que me va a hacer Es 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 Deal que me va a dar Y ni siquiera se la ira, ¿eh? Oh, aquí escucho algo. Oh no, fue una imaginación. Oh no, fue una imaginación. Ok, vamos. Oh, mira, hay piquero. Jajajaja. Las espadas de padre. ¿Por qué las conservó? Historias de mi mierda y se querraron. A ver, ¿nos alcanzaría para comprar el arco a Atreus? ¿Les agarraron las nalgas ahí atrás o qué? ¡Sigan! A ver si entendí. Sindri y tú crearon Mjolnir. Sí. Y Thor lo usó para matar a mucha gente. ¿Qué pretendes? Es que parece que están enojados entre sí en lugar de estar enojados con Thor. Niño, me agradas. Pero no entiendes lo complejas que son las relaciones familiares. Nunca me has oído decirle a tu viejo cómo educarte. Y créeme, hay bastante que criticar. Jajajaja. Disculpa, Brock. Solo quiero ayudar. A ver, ¿qué rompieron? Oh, agarramos una más. Quiero ver. Oh, wow. Oh, man. Apenas acabo de agarrar la otra y... Y esta sí me gusta bastante. Tienen los dos lobos. Oh, qué coraje. Y tenemos también las manos ya. Lo que no tenemos todavía es la escarcela. ¿Dónde fregados habría agarrado esta? Que ni cuenta me di. Quiero ver la escarcela. No la tenemos, ¿verdad? No, hombre. Las muñecas sí las tenemos. Oh, qué suave está esta. Ok. Ok, ok, ok. Vamos a... A mejorar el arco de... Oh, man. 45 mil de plata. No, no, no. No exageren. Demasiado. Ay, eso sí se enojó. Ok, continuemos, pues. Vamos hacia la montaña, ¿verdad? Ay, ay, ay. Esto no me gusta mucho que digamos. Voy a decirle a Sindri que soy un dios. No, quizás guarde tu secreto demasiado tiempo, pero tendrás que mantener el nuestro. La magia de la bruja todavía tiene esas cosas amarradas. Te lo dije. Deberíamos volver con un código. ¿Qué dice? Sí, señor. Oh, este sí entiende. Ya puedo leerlo. Dice en Muspelheim. El reino de fuego. Se encuentra el guantelete de Surtr. ¿Es algo así como un guante mágico? El reino de fuego. Muspelheim. Guantelete de Surtr. El antiguo reino de fuego. Ahora que tenemos la runa de viaje, podemos ir cuando querramos. Y ver qué nuevos desafíos nos esperan. Ah, debería de haber ido ahí. Qué coraje. Cómo no se me ocurrió. O una serie de peligros. Deberíamos ir a ver. Nuestro joven dios no conoce miedo. Nuestro joven dios no conoce miedo. Oh, ¿qué hay otra para unirla tal vez? Ahí está. Uh, ¿qué tenemos aquí? Uh, uh. Oh! A esta le da risa. Oh, son dos. No, 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 no. Si me escapó. Escapó. Oh, no. ¿Qué está pasando? What? Ni cuenta me di cuando la vida me bajó tanto así. Yo pensé que tenía todavía muchísima... Según yo, no me hayan pegado más que una vez, quizás. Wow. Brujas cabronas. Jajajaja. Ok. ¿Qué? ¡Toma! ¡Va a viajar! ¡Toma! ¡Va a viajar! ¡Toma! ¡Vadre! ¡Cuidado! ¡Toma! 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 ¡Cuidado, madre! ¡Toma! ¡Vadre! ¿Esto es uno de algo o no? ¡Yo creo que se quedó congelada! Que duro pegan esas brujas Ya había matado una Que coraje No, no, saben que voy a empezar a hacer Voy a usar mi ira Es que pegan muy duro Y así lo juego yo Ven Atreus, ven Vamos por miedo Estoy listo No me gusta Silencio cabeza Pobre soldado Wow, casi no le tengo Haciendo daño Caron Está muy fuerte Pega muy duro Un solo golpe me hace mucho daño Tengo que deshacerme de una aunque sea No No Ah, bro No Ya estuvo ¡No vale! Wow, necesito vida Fue por gusto esa ira Ahí está Lo vi venir Wow, no lo puedo creer Qué difíciles estuvieron esas brujas Miren cuánto me queda de vida Me mataron tantas veces ya Ay, 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 ay Si hubiera sido por Atreus, de verdad que no pudiera Vamos a ver qué me da Ah, qué buenísima onda Legendario Perfecto Wow, qué difíciles estuvieron esas brujas Ok, vámonos entonces No hay para allá, verdad No hay para allá, verdad No hay para allá, verdad ¿Por qué debemos ocultar lo que somos? Los secretos son cosa de Odín Nosotros no deberíamos ser abiertos, como Tyr Tyr también guarda secretos Y por buenas razones Para proteger a su gente Es más sabio ser discreto Eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia Estoy seguro de que se haría lo mismo, muchacho Pierde cuidado Entonces, ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? Sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado Oh, ¿y si llegamos a Jottenheim y... allá tampoco hay gigantes? Para nosotros no importa Cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta No se vayan, en un momento estoy con ustedes Padre, ¿puedo decirle? No Decirme qué Jajajaja, ahí vi que escuchó ¿Acaso chupaste esa cosa? Jajajaja Ay, no, voy a vomitar ¿En serio voy a vomitar? No es nada Asunto familiar ¿Acaso chupaste esa cosa? No, no Yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares Ay, ya lo sé Tu hermano es mucho menos que tú Y su trabajo es basura Ah, todo eso es cierto ¿Y el puto? Es que no hablas de otra cosa Una y otra vez ¿Escucharon eso? O resuelven las cosas o... ¡Cállense! Ay, 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 ay Los truenos Sí Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personalidad No, no, no Escóndanse, escóndanse Bien Eso Echemosle un vistazo ¿Qué? ¿No van a mencionar nada del clima? ¿De los truenos? Ay, 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 ay No creo que sea normal esto Supongo que puedo armarme de energía Todavía no nos va a alcanzar, vale muchísimo Ah, ¿querías decir algo? No, no nos alcanza Wow, esos truenos Ya no me necesitan, eh Pesadías Miren ese grandulón Oh, man Qué suave Miren que ahí hay otro Grabber Y yo sin nada de vida Todo bien, por allá ¡Nos alcanza Oh, no Es la venta ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 Oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ese está bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué le hablaste así al enano? ¿No estás harto de escucharlo hablar sobre su hermano? Claro, pero no tiene caso que lo conviertas en tu enemigo. Debería saber la verdad. Así sea dolorosa. Fue innecesario y poco amable. La verdad es más importante que la amabilidad. Tu madre no estaría de acuerdo. Ella no era una diosa. ¡Wow! Atreus. Qué decepción la manera en que Atreus está hablando. Oh, miren. Aquí hay luz. ¿A dónde iremos? Chequearemos aquí primero. Vamos a ver dónde podemos agarrar la luz. ¿A dónde la podemos pasar? Porque parece que hay ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, miren! que es eso oh ok vamos a tener que agarrarla aquí para llevarla atrás oh oh ay 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 ¿Ya vieron allá? Qué feo, ¿verdad? Cómo se nos quedan viendo. Oh, aquí está la otra. ¿Por qué no me dejas cargarla desde aquí? No. ¿Por qué no? Ya casi llegamos, sabes que puedo llevarla. De verdad, después de la forma en que hablaste de ella, lo dudo. ¿Eh? ¿Por qué dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa. Y no la deshonrarás. Tarado. Bien, llévala tú. Quítate, tonto. No. ¡No! ¡Increíble! No. 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 Explosión de Efesto Ataque errónico ligero Explosión llameante De energía que inflige Un poco de daño de quemadura Vamos a verlo Oh wow Que suave está esta Con la que tenemos ahorita Esta está bien suave Pero 2 y 4 Y esta es 2 y 4 también Quizás sea 2, 4, 2 2, 4, 1 Es un poquito mejor esta Que raro que no vamos a agarrar a ninguna otra ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow, there's some magic. Wow. Wow. Exacto. ¿No es más probable que nos quisieran muertos porque somos dioses y nos ven como una amenaza? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odín es impredecible y sus motivaciones... ¡No! ¡Basta de Odín y toda su estúpida familia! ¡Guau! Atreus se merece unas nalgas pero bien puestas ahorita. Ajá, y ahorita va a pasar algo y Atreus se les va a dejar ir como que fuera muy bravo y lo van a terminar. Vamos a meter algo. Vamos a meter algo. ¿Qué es eso? ¿Cómo le podemos hacer para llegar a la montaña más rápido? Ay, no... No quiero entrar por todo eso. Era demasiado. Con esta entrada podemos subir hasta acá. ¡Gracias! ¿Dónde estaba la entrada? ¿Está ahí abajo? ¡Gracias! ¿Dónde está? Este lugar Parece Una prisión Eso explicaría el enorme cierre mágico Del lado de afuera Pero es más que eso Tengo la sensación De que algo nos espera ahí abajo Te encanta decir cosas de mal agüero muchacho Algo como que No estoy seguro Algo poderoso Lo que sea que sientas niño Podremos con ello Llegamos hasta aquí No Si padre Hay algo poderoso Espera Trigus Vamos a ver que ya quiero Un cuervo se ve atrás Un cuervo se ve Ahí está 30 Oh si ya llegamos a la otra mitad 30 Vamos a ver que nos está esperando Ya Oh oh Espera que tenemos que aquí Oh 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 Me da desconfianza todo aquí La última vez que Atreus dijo que algo no se esperaba era el dragón aquel enorme Que raro ese cuerno ¿verdad? Una valquiria Presa Una valquiria Pero pensé que no eran más que espíritus Tengan cuidado muchachos Una valquiria en carne y hueso Y no se me ocurre oponente más formidable No nos ataca ¿Sabes siquiera que estamos aquí? Derrota a una valquiria Ay 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 Vamos a pelear con una valquiria Bueno pues Al mal paso darle prisa Oh que fea Mátame Mátame Vale a través Oh 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 ¡Qué increíble! ¡Qué increíble se ve! ¡Oh! ¡Esta es el rosal de bloqueo! ¡Vamos! ¿Eso es todo, pues? ¡Ay, ay, ay! ¿Eso es todo, pues? ¡Qué suave se ve la Valkyria! ¡Oh! ¡Ah! ¡Joy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo que faltaba! ¡Ah! ¡Lo que faltaba!